Hemos formado un gran equipo. El diseño de Razer y todo lo que soy están en este reloj. Pero algo ha cambiado. Ya no me miran como me miraban antes. Quieren algo más de mí. Pero creo que empiezo a entender el porqué. El reloj de Fernando Torres ya puede marcar tu ritmo cada minuto. Agujas e índices luminiscentes, sumergible a 50 metros, con caja y bisel de acero. Un reloj con personalidad propia. Su correa está inspirada en los materiales con los que se diseñan las botas de Fernando Torres. Un reloj creado por Razer en edición limitada, numerada y con la firma, logotipo y perfil de tu ídolo. Ya puede ser tuyo el reloj de Fernando Torres por solo 99 euros. Disponible en varios colores y presentado en un magnífico estuche. Me gustan las cosas bien hechas. Consíguelo, porque alcanzar nuestros sueños es cuestión de tiempo. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.